Hola chicos, volvemos de las vacaciones y como no, lo primero que os vamos a mostrar es la novedad más importante de este verano, que ha sido el nuevo lanzamiento de esta gama de Infinity, que es el Infinity Bootleg. En esta nueva gama, en Infinity se ha permitido el lujo de sacar unas miniaturas exclusivamente para disfrutar pintándolas, aunque no quieren decir que no vayan a salir perfiles para algunas de ellas, en principio no está pensado, o sea que son miniaturas para pintarlas y disfrutar de ellas. No quiere y no quita la razón de que alguna nosotros la podamos utilizar para nuestras partidas y nuestras misiones, como por ejemplo esta piloto de Magriba, que podremos utilizarla por ejemplo en una misión de rescate a un Magriba capturado, en la cual pues nuestra piloto tiene que sacarlo de la zona de juego, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, como no, pero vaya, son miniaturas pues bastante curradas y la verdad que impresionantes, porque no tienen las limitaciones que pueden tener las miniaturas para juego. Bueno, así que sin más dilación vamos a mostraros primeramente a la piloto, la piloto del ejército de Caja Gislam y como veis pues simula pues la entrada en el Magriba saltando sobre su asiento de conducción. Bueno, vamos a abrirlo y vamos a ver que nos encontramos dentro. Vamos a ver, como veis también pues hay dos formatos, en esta nueva gama de miniaturas que pueden venir tanto en blister como en caja, según pues el tamaño de la miniatura que esté vendiéndose en ese caso. Bueno, aquí tenemos, vamos a acercar aquí, y como vemos consta de varias piezas, aquí tenemos el cuerpo principal, vamos a ver si la cámara quiere enfocarlo, así, que como veis, vemos a la guardia pues con el pelo al aire, y con una pierna también unida al cuerpo, ¿no? Aquí vemos el lujo de detalles que siempre hace Gala Infiniti en sus miniaturas. Vamos a ver, aquí tenemos la otra pierna, con un engarce muy sencillo, ya que simplemente sería colocarlo aquí, os voy a recordar, vamos a sacar la carta, para recordaros, vamos a ponerla por aquí detrás, cuál es la pose de la figura, ¿vale? Y como veis, la base principal pues es el asiento del Magariba, como veis también, aunque parece una pieza secundaria, también tiene todo lujo de detalles, y que iría sobre la peana, vamos a ver, aquí tenemos, como hemos comentado, la pierna del cuerpo, que iría recogida para poder ponerla sobre el asiento, como vemos aquí. Aquí tenemos el brazo, que soporta el casco, que sería este de aquí, como veis también, engarza muy fácilmente, y el otro brazo, que es el que situaremos sobre, vamos a quitarle esta pequeña regaba, el que situaremos sobre el asiento, ¿vale? Aquí, como vemos, habría que recortar esta pequeña muesca, o podemos aprovecharla, para hacer un agujero sobre el asiento, e utilizarla como un pin, ¿vale? y así, tener un poco más de agarre, a la hora de pegar la figura. Podemos utilizar, o sea, y utilizaremos, tanto la mano, como para que la figura quede, pues sujeta al asiento, como intentaremos también apoyar, el pie, ¿vale? Y así tenemos un, un, una estabilidad, de la figura, porque sólo con la mano, pues va a ser, bastante complicado, que la figura quede estable, ¿no? Intentaremos, pues que, la figura quede, pues así. Bueno, como veis, no es demasiado difícil, y aquí tenemos, una de las primeras miniaturas, de Infinity Booth Leg, para nuestro, nuestra colección. Y bueno, esta es, como veis, es el formato pequeño, de esta nueva gama de miniaturas, pero como ya os hemos comentado, también tenemos, pues, el formato de caja, donde, pues, vamos a ver, pues, auténticos dioramas, realmente espectaculares. Hoy vamos a ver a, a Joe Turner, un piloto de un tag, un tag mercenario, el Scarface, ¿vale? Que como veis, le está dando aquí, una tunda bastante importante, a este, a este personaje, del ejército combinado, ¿vale? Vamos. Bueno, pues vamos, a abrir la caja, y vamos, bueno, os voy a señalar antes, aquí, la figura pintada, como veis, espectacular, y vamos a ver, que podemos encontrar en esta caja, ¿vale? Bueno, 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 como veis, pues, la peana grande, la base del diorama, que como veis, pues, es bastante, bastante grande, si lo comparamos, pues, con la base, como veis, se llega a salir por los lados, aunque, bueno, está bien planificada, y como veis, lo que sale por los bordes, pues es, a ver, peana que queda, aire, que ya viene detallada también, ¿vale? Después tenemos, pues, la parte del cuerpo, del tag, del Scarface, por un lado, y por otro lado, pues, tenemos a Joe Turner, y al, al bichejo este, el ejército combinado, le está dando la tunda, bueno, vamos a ver, vamos a empezar, con, el, con el tag, como vemos, el cuerpo principal, vamos a quitarle, alguna pequeña, bueno, para poder, ver exactamente, cómo queda, bueno, aquí veis, el cuerpo principal, que bueno, se queda bastante estable, y sobre este cuerpo, pues ya tendríamos que ir montando, el resto de piezas, de, el Scarface, ¿vale? Vamos a ver, aquí tenemos, vale, bueno, pues, pues, vamos a ver, vamos a ver, bueno, aquí tenemos, por un lado, pues aquí tenemos, la coraza delantera, ¿vale? como vemos, va encajada, aquí, vamos a ver, así, aquí, vale, así, con, de esta forma, como veis, tiene muy buena sujeción, aquí puesta, y, aquí dentro, iría la cabeza, ¿vale? aquí la tenemos, y, la pondríamos, pues, aquí, muy fácilmente, tiene aquí su anclaje, y, simplemente, sería, acoplarla aquí, como veis, la coraza se queda prácticamente, sin pegarla, a continuación de eso, pues, tenemos también, solo en un lateral, uno de los brazos, ya que el otro, pues, ha quedado destruido, y tendríamos este anclaje, sobre el que poner el brazo, ¿vale? muy sencillo, simplemente, lo acoplamos aquí, y, y listo, ¿vale? y sobre este brazo, pues, ya colocaríamos, la hombrera, que también, sobre el brazo, como veis, tiene su anclaje cuadrado, sobre el cual, pues, engarzaríamos la hombrera, como veis, también muy sencillo, y al ser una miniatura grande, pues, es bastante estable, todo el sistema de anclaje, que hay en la miniatura, vamos a ver, si lo podemos poner, para que lo veáis junto, aquí está, ¿vale? a continuación de eso, pues, tendríamos, pues, los brazos, los pequeños brazos, que tiene el Scarface, vamos a ver, aquí, en esta parte, aquí, ¿vale? aquí tendría uno, y aquí tendría otro, y simplemente, pues, acoplarlos aquí, como veis, así iría este, y este otro, y este otro, iría por aquí, ¿de acuerdo? Muy sencillo de montar, y, ¿qué quedan? pues, las antenitas del casco, y poco más, poco más, bueno, este también es un, un accesorio, que hay que colocar aquí, ¿vale? Pero bueno, como veis, la parte del tag, es muy sencilla, ya que son unas piezas grandes, vamos a dejarlas por aquí, todas juntas, y ahora vamos a ver, a Joe, vamos a ver, qué podemos encontrarnos, bueno, como veis, es una figura, bastante, imponente, y, y muy bien detallada, como veis, la parte de las botas, el pantalón, la melena, una figura también, muy agradecida de pintar, y vamos a ver, qué más tenemos aquí, bueno, pues a Joe simplemente hace falta, pues, engarzarle, los brazos, que bueno, que como veis también, tienen una superficie de anclaje, bastante amplia, y también viene, pues, con una pequeña muesca, para que el brazo encaje, pues, solo en una pose, para que nuestro diorama, quede perfecto, bueno, esta sería la pose, ella de ahí, no se mueve, ¿veis? Y el otro brazo, pues, igual, y también muy sencillo, porque también tiene, el punto de anclaje, con lo cual, cuando nuestro brazo, esté totalmente, bien situado, vamos a quitar, esta pequeña rebaba de aquí, cuando esté bien situado, pues, automáticamente, va a dejar de, de girar, aquí, ¿vale? esta es la posición, y aquí no gira más, por lo tanto, queda perfectamente engarzado, ¿veis? con el brazo levantado, para dar un puñetazo, a la otra mitad, que es, este, amigo de, el ejército combinado, que como veis, bueno, simplemente hay que montarle la cabeza, y es muy sencillo también de montar, e iría, pues, aquí, ¿vale? aquí está el cuerpo, como veis, este es el cuerpo de, de esta miniatura, y, vamos a quitarle también esto, para que veáis, donde queda, y aquí es donde habría que, apoyar el cuerpo, como veis, el resto de los brazos, de la miniatura, ya está incluida en la peana, de escénica, y este sería simplemente, el anclaje que hay que hacer, como veis, queda, pues, clavado ahí, y a Scarface, pues, tampoco tenéis, mucho problema, ya que aquí, tenéis, una pequeña muesca, en un pie, que es la muesca, que os vamos a enseñar ahora, que es la muesca, que va aquí, ¿veis? entonces, pues, simplemente acoplamos aquí, y, a zurrar, aquí al amigo, ¿vale? Bueno, como veis, unas miniaturas impresionantes, que nos ha dejado Infinity, para, para esta nueva gama, de figuras, que, es como ya los hemos comentado, Infinity Bootleg, así que nada, espero que os hayan gustado, y que busquéis las vuestras, hay muchas más, en esta primera tirada, de Infinity Bootleg, así que nada, hasta la próxima, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!